La verdad que, verás, yo cada tanto sueño, porque tenía varios personas, metía cagazos. Digamos que es una enana imitadora, pero la pequeña Teresa de Calcutá era tremenda. Ingrid de Tancur, también, muy buena. Wendy Zulca, Carmen, La Lacana, La Lacana. Ah, no, esa te va a encantar. Ah, de México. Y después la Tigresa de Oriente. Y tenemos otro mamufla, el Malaboy, que no sé quién es. Bienvenidos a Unpinza Ranking, el registro de licencias musicales que te da donde más duele. En el puesto número 5 llega una señora de barrio, pero sin ruleros y con aires felinos. Llega la Tigresa de Oriente y su mensaje a la Cable. Un nuevo amanecer, con la Tigresa del Oriente. ¡Eso! Canta y encanta tu pueblo, Tigresa. Y por qué no podrá reivindicar, siempre hay un nuevo amanecer. Brinca una sonrisa, se mata guiñoso, ponle alegría. Mirá la Tigresa, lo que es esta Tigresa. La diosa, ¿eh? Hay que ponerlo, dice yo. Hay que estar todo el día, escucho. Una fiera, podemos decir. Recordemos que es una señora mayor. Sí. Que pisa los 50. Pisa los 50. Y que le gusta vestirse de animal prima, sin cabezas de uñas largas, ¿no? Se queda muy bien. Sí. Sí, bárbaro. ¿Cuánto tiene esta mujer, 50? Sí, pisa los 50. Hay que mover el pan dulce así, que no se te mueva, ¿eh? Pan dulce, esa es la fábrica, ¿vale? Hasta toda Navidad. El puesto número 4 pertenece a un alma que despierta ternura maternal, pero que no la quiere ni el propio padre. Ella es la Alacán. La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia de la Alacán es. Ahorita no merece coger. No, esto... ¡Esto ya es! Esto es una chica con discapacidad. Sí, tiene una chica con problemas. Y algún problema tiene, ¿no? Sí, muchos. Hay que la... Pero mirá cómo sigue como la rema. Eso hay que aprender de esto, ¿eh? La titula es una trabajadora. Programa de televisión. Momento del tercer puesto. Momento de un tributo póstumo a lo grande. Momento de... La pequeña Teresa de Calcuta. Soy la pequeña Teresa de Calcuta. Esto sí. Es tattoo. Es una de las imitaciones más fuertes. Este genial. Amo a los pobres. Esta pizarra es... Me fascinan los enfermos. Este es un poder esta. Esta nave jungla hacía tabla rasa, ¿eh? Estoy bien listo. Pero mi favorito... Tiene que ser una Madonna, tapado. Amo a Dios. La pequeña Teresa de Calcuta. La pequeña Teresa de Calcuta. Ojalá que el mundo mejor... Se acabe la montaña. Gracias, Padre Amado. Ella es la niña prodigia de la narito cantado. Ella es la Lorena Paola peruana. Ella es Wendy Izulka. Y su homenaje al pedo triste de birra. La pequeña Wendy. Cermeza, cermeza. Quiero tomarse la mesa. Pero canta lindo. Yo me lo hacía de acá. Un poco triste. Un poquito triste, pero... No, te parece. Por lo tanto. Como en la pina. Por qué mi amorcito. Por marcharnos lejos. Señor cantinero. Dame más cerveza. Es como María llega al tono. Es la María, la que canta. María está cantando y llega al tono perfecto. Es nuestra Wendy Izulka. La Wendy Izulka nuestra. La Wendy Izulka del country. Es desuprimiento. Estamos escuchando en dúo. Ella pide champán, no pide cerveza. No, María, pero bueno. Según. Y en el puesto número uno. Número uno. Llegan los astros orientales de la gesticulación paseada. Los monarcas del playback filipino. Llegan los boy, boy, para boy. El suco un sueño para ha sido no volver a amar. Buenísimo. En mi pintaba las manos y la cara de azul. Fantástico. Buenísimo. ¿Está la madre? ¿Te hace la cocina? Sí. ¿Está haciendo el sushi? ¿Está haciendo el sushi? ¿Está haciendo el sushi? ¿Está haciendo el sushi? Y me he hecho borrar en el cielo infinito. Muy bien. ¡Vamos! Vamos a ver. Vamos que nos vamos. ¡Vamos! Mirá qué grupo, ¿eh? Cantan todos. Impresionante. ¿Cómo nos remamos? Las que se armó. Por tal de no laburar. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Volar y volar y volar. Nos vamos despidiendo hasta mañana. Divino. Chao. Y Nos vamos despidiendo. ¡Vamos!